Música Besa mi lleno He cerrado tanto tiempo Y ya no quiero que vuelvas Yo confiaba siempre que suelo Las lindas de mi corazón Desde ya no quiero verte más Vete, déjase mucho, dar no Vete, conmigo no dejas más Vete, no te vas a romper, no te ganas Te traigues toda mi vida Me dejaste con heridas Pero ahora mi corazón Está en busca de otro amor Desde que no quiero verte más Desde que no hay mucho reno Desde que conmigo no tengas más Desde que no te lo peguen yo El máximo subidor Pesadilla De Moisés Revilla De Moisés Revilla Pero ahora tanto tiempo Que ya no quiero que vuela Yo confiaba que regresó Las lindas de mi corazón Desde que no quiero verte más Desde que me hace mucho daño Desde que conmigo no tengas más Desde que no soy un horror te engaño Te cregué toda mi vida Te dejaste con heridas Pero ahora mi corazón Está en busca de otro amor Desde que no quiero verte más Desde que no se hace mucho daño Desde que no esté conmigo no tengas más Desde que no quiero verte menos